Uh, una luz que me lleva, que estaba acabado, pero solo me tomaba un descanso, pero hay que wait, a patearles el culo, perdedores. Me sienten acabado, estos cinco putas me han lanzado, balas con las vísceras pero no han acertado, y voy despreocupado, el miedo no ha calado, la muerte les espera, nunca atacó en vano. Me sienten acabado, estos cinco putas me han lanzado, balas con las vísceras pero no han acertado, y voy despreocupado, el miedo no ha calado, la muerte les espera, nunca atacó en vano. Tomando un descanso, despierto en la mañana, me leo las noticias pero nada me afana, y veo el sol caer, el mundo al revés, la gente se confiesa y me siento coronel. Un arma en mi mano, amarro escapulario, un beso a mi perra que me dice yo te amo, rápido me persigno, saliendo del abismo, ya he tocado fondo, soy amigo del maligno. Me sienten acabado, estos cinco putas me han lanzado, balas con las vísceras pero no han acertado, y voy despreocupado, el miedo no ha calado, la muerte les espera, nunca atacó en vano. Prefiero ser un loco que le dicen guerrerista, consciente que en su mano se define ya la vida, con el perfil tan bajo me ganaba solo risas, pero han despertado al psicopata egoísta que dice pam pam pam, se ríe, jajaja, destellos y los gritos ya no pueden escapar, que dice pam pam pam, se ríe, jajaja, destellos y los gritos ya no pueden escapar, prefiero ser llamado loco a ser un borrego, muchos me atacaron en su tumba, hoy festejo, la máscara ha caído y saqué la artillería, pobres esos cabrones, soy el jefe de la finca. Me sienten acabado, estos hijueputas me han lanzado, balas con las vísceras pero no han acertado, y voy despreocupado. El miedo no ha calado, la muerte les espera, nunca atacó en vano. Me sienten acabado, estos hijueputas me han lanzado, balas con las vísceras pero no han acertado, y voy despreocupado, el miedo no ha calado, la muerte les espera, nunca atacó en vano. Un día como hoy me enamoro de tus ojos, siempre tan hermosos y los quiero como adorno, encima de mi mesa, junto a una cerveza, ya no sonríes tanto, pinche hipócrita pendeja. Pinche hipócrita pendeja. Se me va a sonar a esa perra.